Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Últimas noticias de Estados Unidos. Patriotas. Los republicanos aprueban aumentar el techo de la deuda, Estados Unidos más cerca de debacle financiera. En Washington, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por un estrecho margen un proyecto de ley para aumentar el techo de deuda de la nación de 31,4 billones de dólares, desafiando al presidente demócrata Joe Biden al incluir radicales recortes de gastos para la próxima década. La votación mayoritariamente partidista de 217 a 215 marcó una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien espera atraer a Biden a las negociaciones sobre el recorte del gasto, incluso cuando la Casa Blanca y los demócratas del Congreso insisten en un aumento del límite de la deuda sin condiciones. Amigos, el Departamento del Tesoro podría quedarse sin formas de pagar sus cuentas en cuestión de semanas si el Congreso no actúa, y los mercados financieros ya están dando señales de advertencia. Un punto muerto en 2011 condujo a una rebaja de la calificación crediticia del gobierno, lo que elevó los costos de financiamiento y perjudicó las inversiones. «Hemos hecho nuestro trabajo», dijo un victorioso McCarthy a los periodistas justo después de la votación. «Los republicanos han aumentado el límite de la deuda. Ustedes no». «Tampoco Schumer», agregó McCarthy, refiriéndose a Biden y a la principal figura demócrata del Senado, Chuck Schumer. McCarthy ahora enfrenta una tarea mucho más compleja al tratar de negociar un compromiso con los demócratas sin perder el respaldo de algunos de sus colegas republicanos más conservadores. McCarthy pidió a Biden que comience las negociaciones sobre un aumento del límite de la deuda y un proyecto de ley de reducción de gastos y que el Senado apruebe una iniciativa de la Cámara o de luz verde a su propia legislación. Tengamos en cuenta que el proyecto de ley aumentaría la autoridad de endeudamiento de Washington en 1,5 billones de dólares o hasta el 31 de marzo, lo que suceda primero, lo que plantea el espectro de otra ronda de negociaciones durante la campaña presidencial de 2024. El proyecto de ley reduciría el gasto a los niveles de 2022 y luego limitaría el crecimiento al 1% anual, derogaría algunos incentivos fiscales para la energía renovable y endurecería los requisitos laborales para algunos programas contra la pobreza. Como era de esperarse mis patriotas, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerin Jean-Pierre, dijo que Biden no aprobaría tales recortes. El presidente Biden nunca obligará a la clase media y a las familias trabajadoras a soportar la carga de los recortes de impuestos para los más ricos, como lo hace este proyecto de ley, dijo en un comunicado. El presidente ha dejado en claro que este proyecto no tiene posibilidades de convertirse en ley. Schumer dijo a periodistas que el proyecto de ley de la Cámara estaba muerto al llegar al Senado y que la medida republicana solo nos acerca peligrosamente a un incumplimiento histórico de la deuda de Estados Unidos que sacudiría los mercados y las economías de todo el mundo. Más temprano ese día, amigos, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scullis, predijo en una entrevista que la aprobación del proyecto de ley de límite de deuda de los republicanos cambiaría toda la dinámica y presionaría a los demócratas para que participen en las negociaciones. Los republicanos no tardaron en elogiar la victoria de McCarthy, que había estado en duda hasta el último momento. Ahora demuestra que podemos gobernar incluso con una mayoría de cinco miembros, y ha habido tantas críticas de que no podíamos hacer esto, dijo el representante Mako Mako sobre la votación del techo de la deuda. Le hemos demostrado al país que podemos gobernar. A lo largo del debate sobre el proyecto de ley, los republicanos presentaron a los demócratas como gastadores libres del dinero de los contribuyentes, lo que, según dicen, ha llevado a la deuda nacional a una zona de peligro. Mientras tanto, los demócratas lamentaron los profundos recortes de gastos que traería la medida en programas que incluyen atención médica para los más pobres, educación Head Start para niños en edad preescolar y una variedad de otros programas que incluyen operaciones de seguridad aeroportuaria y de aplicación de la ley. Durante meses, McCarthy ha exigido que el presidente Joe Biden se reúna con él para negociar un plan para reducir el déficit federal de casi 31,5 billones de dólares a fin de garantizar el compromiso del Partido Republicano de aumentar el límite de la deuda. Los legisladores democráticos, incluido el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, respondieron diciendo, muéstranos tu plan. Ahora que el plan está aquí, Schumer dijo que está muerto al llegar al Senado. A pesar de mis amigos, de las posturas de Schumer y Warren, un republicano sostiene que no importa mucho lo que piensen los demócratas del Senado. El senador republicano John Cornyn de Texas, ex látigo del Senado republicano y aliado del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que el proyecto de ley ejerce presión sobre Biden. Creo que está más dirigido al presidente Biden que al Senado, dijo Cornyn a Newsweek. Una vez que hayan iniciado el proyecto de ley, creo que ahora es el momento de que el presidente Biden responda. Biden se reunió cara a cara por última vez con McCarthy sobre el límite de la deuda a principios de febrero. Después de ese encuentro, McCarthy salió de la Casa Blanca diciendo a los reporteros que fue una buena primera reunión. Sin embargo, los dos no se han visto cara a cara desde entonces, y el presidente expresó recientemente que no tiene interés en negociar sobre el tema. Estoy feliz de reunirme con McCarthy, pero no sobre si el límite de la deuda se extenderá o no, dijo Biden a los periodistas el miércoles. Eso no es negociable. Y tú dime qué opinas. En esta otra noticia mis amigos, te contamos que los grupos ambientalistas criticaron a la administración de Biden después de que recientemente señaló su apoyo a un proyecto de tubería de gas natural que el senador Joe Manchin, DW, va, ha impulsado agresivamente. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, escribió una carta a fines de la semana pasada a los miembros de la Comisión Federal Reguladora de Energía, FERC, argumentando que el proyecto Mountain Valley Pathline, NBT, ayudaría a impulsar la energía confiable para los estadounidenses. El respaldo inesperado de la administración al oleoducto de 303 millas generó críticas de grupos ambientalistas que se han opuesto abiertamente al proyecto. La carta del secretario Granholm es inexacta, dijo David Slag, director de conservación de Wild Virginia, a Fox News Digital en un correo electrónico. Este proyecto destructivo nunca ha sido necesario y no mejorará nuestra seguridad energética. No está diseñado para ayudar a los consumidores y abusa de los terratenientes privados y de nuestros recursos. Los inversionistas de NBT deberían renunciar ahora y no tirar más dinero bueno después del malo. Wild Virginia ha impugnado el oleoducto en los tribunales y se encuentra entre los cientos de grupos centrados en el clima que han abogado a favor de cancelar sus permisos. En agosto de 2022, más de 650 organizaciones ambientales escribieron en oposición a un acuerdo de permisos que Manchin logró con el presidente Joe Biden que daría luz verde al proyecto NBT. Manchin ha presionado repetidamente para que los reguladores aprueben el proyecto y ha tratado de incluir exclusiones para él en grandes paquetes de gastos. Me preocupa ver este apoyo de la administración de Biden a un oleoducto sucio e innecesario que socavaría la capacidad de Estados Unidos para cumplir con nuestros objetivos climáticos y contradeciría las propias promesas climáticas del presidente Biden, dijo Patrick Crudder, director de Bellón del Sierra Club. No hay nada natural en el gas extraído mediante fracturación hidráulica que se transportaría a través del oleoducto Mountain Daly, lo que nos encerraría a nosotros y a nuestras comunidades en décadas de dependencia de los combustibles fósiles riesgosos, agregó Grete. En lo que deberíamos centrarnos es en la transición hacia una energía limpia y sostenible que mantendría la confiabilidad y la seguridad de la energía. Y tú dime qué opinas. Un abrazo para cada uno de ustedes y Dios los bendiga. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!